¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Un niño muy educado y formal subió a un avión, buscó su asiento y se sentó. El niño abrió su cuaderno de pintar y empezó a colorearlo. No presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. Durante un buen rato hubo tormenta y mucha turbulencia. En un determinado momento hubo una sacudida muy fuerte y todos se pusieron muy nerviosos, pero el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué estaba tan calmado? Una mujer muy frenética le preguntó, ¡Niño, ¿qué no tienes miedo? No, señora, contestó el niño. Y mirando su cuaderno de pintar, le dijo, ¡Mi padre es el piloto! ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.